Pues hoy con el gusto camaradas de platicar con Eric Lira, que pues está convertido, pues no diría yo que en un prospecto, sino en una realidad. Y Eric, lo primero que te preguntaría es, ¿tienes en tu cabeza a Qatar? Hola Javier, ¿cómo estás? Claro, sí, obviamente hay cosas que no dependen de uno, pero nada, trabajar y que no quede en ti. Sí. ¿En algún momento ha habido un acercamiento más allá de lo oficial, de lo técnico, de lo riguroso? O sea, ¿por algún lado te has enterado que el Tata Martino te está siguiendo o no hay algo en particular? Bueno, no hay nada, pero yo creo que como jugador mexicano estás siempre en observación, no solamente de la selección mexicana, sino a veces de otros equipos. Tú no sabes quién te está viendo en cualquier partido, por eso creo que hay que dar siempre el 100% para dejar siempre una buena impresión. Oye, Eric, cuéntanos rápidamente tus orígenes en el fútbol. O sea, ¿en qué colonia eres de la Cuauhtémoc? ¿En qué colonia empiezas a jugar a fútbol? Todo este desarrollo, escuelita, colegio y luego llegas a Pumas, ¿no? Sí, yo desde chiquito jugué, estudié yo la primaria en el Instituto México, en la Coluna del Valle. Empecé a jugar ahí, la primaria. Luego, desde chiquito yo iba a CEU a ver los partidos de Pumas con mi papá. Y bueno, a los 10 años, que es cuando puedes entrar a la cantera, mi papá me dice que está la posibilidad. Y obviamente yo le digo que sí, que es mi equipo, donde quiero jugar. Y nada, cuando entras la primera vez a la cantera, pues te impresionas, quieres ir diario, quieres vivir ahí. Y de ahí, sub-13, el proceso de sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Después viene la salida a Necaxa, a los 18 años. Viene la salida a Necaxa, estuve en la negociación de Carlos González, del Pelón. Me voy a Necaxa a dos años, ahí tengo una lesión de ligamento cruzado. Y bueno, me recupero, después viene el torneo que se suspende por la pandemia. La pandemia me regreso acá a México y volvemos a empezar. Me presento a Necaxa, todo bien. Y bueno, ahí me dicen que ahí tengo 19, 20 años. Estaba recién cumplidos 20 años y me dicen que buscara. Es cuando se crea la Liga Expansión y me dicen que busque, que en primera no voy a jugar en este momento. Que igual una Liga Expansión vendría muy bien a mi crecimiento y eso. Y bueno, en eso me entero que Pumas hace una expansión que se llama Pumas Tabasco. Y Humberto González, que fue el entrenador en ese momento, fue mi entrenador a los 13, 14 años. Y le hablo y le digo, oye, ¿cómo ves? ¿Está la posibilidad? Porque quiero buscar y nada, como llegar a Pumas otra vez. Y bueno, vamos a mover, no sé qué. Bueno, se consigue un préstamo con opción a compra de un año. Llego a Pumas Tabasco dos semanas, tres semanas entrenando. Y en eso se da la posibilidad de que Andrés es el técnico, todo eso. Y me dice, ¿estás para iniciar? Porque vas a iniciar el sábado con Tratlas. No, pues sí, uno siempre, uno no va a decir que no. Entonces, de ahí se viene el debut y de ahí, bueno, estamos acá ahora. O sea, fue muy rápido y todo, pero bueno, hoy estamos acá. Así de rápido. Fue una síntesis muy veloz, pero picando piedra y con una convicción que parece como de religioso, ¿no? Desde chiquito dijiste, quiero llegar a jugar fútbol y pues hay toda una serie de esfuerzos. Entonces, es importante recuperar esta historia porque no hay casualidades, ¿no? Para llegar hay que realmente trabajar, disciplina, pasión. Y ahora por fin, Eric, supongo, eres muy joven, pero yo creo que la carrera la está manejando tu papá, ¿verdad? O sea, tu papá está cerca de los manejos económicos. Por fin estás cobrando bien. Yo te diría que en este paso, en este ascenso de Pumas a Cruz Azul, es el mejor momento de tu vida como para que trabajes 10 años y después tengas una estabilidad económica que es muy difícil de alcanzar. ¿Estás consciente de que las carreras son cortas? Sí, claro, 100% consciente de que es muy rápido. Ahorita ya va un año y medio de carrera. O sea, y eso es muy rápido. ¿Qué ha pasado? Un año y medio de carrera ya te quedan, si bien te va 10 años y tienes 33 años y te quedan otros 33 años de vida. Entonces, tienes que saber, y como dices, tienes que saber qué hacer con el dinero, qué hacer con la escuela, también es importante. Entonces, yo creo que como dices, hay que estar siempre bien asesorado por la familia porque la familia, pues, es lo que nos hace a uno como persona. Bueno, estás aseñorado como futbolista, ¿qué quiere decir esto? Estás convertido en un líder, en un cuate que habla, en un cuate que se mueve con pelota, sin pelota, que tiene gran visión, que entiende los espacios. Seguramente todavía no lo dimensionas y qué bueno, porque el día que estés, digamos, estemos totalmente consciente de lo indispensable que eres ya en el sistema de Juan Reynoso, podría venirte algún tipo de presión extra, si es que por lo pronto hazlo fácil, deja que fluya. Pero la visión de campo que tienes, o sea, la visión de campo no solamente es tener la pelota y saber a dónde darla, sino estar leyendo un poco el juego, tanto defensiva como ofensivamente. ¿Dónde están tus compañeros? ¿Dónde ceder la pelota? Y al mismo tiempo, por el retrovisor, ver dónde tienes que colocarte para cortar los circuitos del rival. ¿Dónde aprendiste esto? ¿O esto es inato? ¿Esto es algo con lo que llega uno? No, pues, la verdad, desde chiquito he jugado ahí. O sea, es algo que siempre, pues, yo veía de chiquito a Xavi Hernández, así, en el Barcelona y eso, y yo trataba de copiarlo a Busquets, así, entonces, yo trataba de hacer lo que ellos hacían. Israel Castro, que jugaba en Pumas, después vino a Cazul, o sea, varios jugadores que de chiquito, mi papá me decía, mira, tienes que hacer esto cuando seas grande y cuando para qué vas haciendo y eso. Y, obviamente, después, pues, los entrenadores y los cuerpos técnicos, pues, te vas, poco a poco vas aprendiendo de uno y de otro y eso es lo que, pues, si lo agarras y eso, pues, porque al final los entrenadores que tuve, pues, Raúl Alpiz, Ari Israel López, Alberto Rodríguez, Humberto González, todos, pues, fueron de nombre en primera edición, en el fútbol mexicano, entonces, yo creo que eso, pues, me ayudó también para darme cuenta que si me lo decían ellos, pues, estaba por algo y es porque jugaron, tuvieron una linda carrera, una exitosa carrera y agarrarle eso y eso es lo que te va a dar. Sorprende tu oficio para ser tan joven porque ya esto, difícilmente Juan Reynoso te puede decir algo más, digo, particularidades sobre ciertas características del rival y ciertos jugadores a los que hay que desconectar en cierto momento, ¿no? Pero la verdad es que eres muy maduro futbolísticamente para ser tan joven. Ahora, el fútbol no es un juego de sordomudos, también hemos visto que todo el tiempo estás hablando, todo el tiempo estás coordinando, pues, al que no está viendo la jugada y también ordenando a los que de pronto vas a proyectar, ¿no? Esto te viene también, naturalmente, se me hace que eres medio mandón también en casa, medio líder, ¿no? Sí, la verdad, sí, líder desde pequeño, pues, sí, y al final, pues, como dices, el fútbol no es de solomudos, al contrario, que yo creo que tú le ayudas a un compañero y eso también te viene a ti, entonces yo creo que hay que estar hablando y, pues, en un estadio con gente, pues, le tienes que gritar y, pues, ni modo, ya en la cancha hay que ser así, ya fue la cancha, pues, todos nos respetamos, pero adentro del campo, pues, ahora sí que no conocemos a nadie y vamos a darle. Caíste como Aníbal, el dedo en Cruz Azul y los jugadores que ya estaban y los que llegaron junto contigo, pues, hay una triangulación ahí perfecta con Baca, con Charlie, contigo, ¿no? Este, una armonía que sorprende, o sea, cuando hay calidad es mucho más fácil colocarlos, pero ya nadie mueve esos tres, ¿no? Pues, sí, la verdad que sí y la verdad, lo he dicho muchas veces que el equipo ayudó o los que ya estaban, el vestidor ayudó muchísimo a que nosotros los nuevos nos sintiéramos cómodos, que nos sintiéramos en confianza porque a veces llega uno a un equipo nuevo y pues llega con esa incertidumbre de qué va a pasar, cómo van a tratar y no eres nuevo y entonces, y a esto fue totalmente distinto, llegaron, nos dieron la bienvenida y desde el primer día que llegamos nos han tratado de excelente manera, no solamente los jugadores, sino cada persona del club nos ha tratado lo mejor y eso nos ayuda a nosotros empeñarnos y llegar sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de nada a la hora del partido. El hecho de que hayan conseguido el título, ¿sientes que ha roto la presión? O sea, ¿llegaste a un grupo que ya con el campeonato respira de otra manera? Sí, 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 pero también es la responsabilidad de siempre, Cruz Azul siempre tiene que estar peleando cada seis meses y cada competición, lucharla como si fuéramos los candidatos, como lo somos. Oye, pero la verdad nunca le fuiste al Cruz Azul, más bien lo odiabas en cantera. No, no lo odiaba, no lo odiaba, mi mamá le va a Cruz Azul de hecho desde siempre y nada, pero bueno, sí, como lo que se sabe, desde chiquito yo le iba a Pumas y nada, ahorita estoy aquí y 100% pensando acá. ¿Se les fue Angulo? ¿Qué significa eso, Erick? Pues es una baja importante al equipo ya que el buen Cucu era una alegría, todo el día transmitía una risa, todo el día estaba con la mejor disposición y como todos, todos somos importantes, ninguno es indispensable, todos son importantes, pero bueno, ya llegará el reemplazo y esperemos que también venga a sumar. No me supo bien y no le supo bien a mucha gente que lo abucharan, ¿qué piensas de eso que pasó? Pues obviamente todos como equipo, como vestidor lo respaldamos, le decíamos que nos estábamos con él, que era lo importante, él lo estaba haciendo muy bien, la verdad él lo estaba haciendo las cosas bien y nada, de hecho nosotros hablamos y dijimos que no era la mejor manera, que nosotros necesitábamos apoyo y que los resultados iban a llegar, simplemente era apoyo y un poco de que lo comprendieran, porque obviamente imagínate, si no estás en buen momento y te abuchan y todo, pues en ningún momento vas a salir de esa cueva, al contrario, te van a pagar más. Entonces, nada, lo ayudamos y él estaba tranquilo de que el equipo lo ayudaba y lo respaldaba. Has estado en muchos vestidores en diferentes edades y siempre manejar un grupo es complicado y más cuando ya estás hablando de Primera División, hay muchos egos, mucha vanidad, pero este Cruz Azul, llegó Romero, llegó Morales, llegaste tú, ya estaban unos caciques ahí como Aguilar, como el Cata, como Chuy, los nuevos como Charly, como Antuna, ¿cómo se hace para generar un buen vestidor y que no empiecen, pues digamos, las diferencias y los sentimientos de tengo menos oportunidades? ¿Qué se requiere para que este vestidor, como se ve ahora, lo vas a confirmar, esté tan sano? Bueno, cuando se cerró el grupo dijimos, a ver, hay que vernos las caras, dense cuenta que puede ser uno de los mejores planteles de la liga, entonces hay juventud, hay experiencia, entonces yo creo que hay que juntarnos todos y darnos cuenta que tenemos para la competición que sea. Y lo dijimos antes de empezar el torneo y creo que ahora lo confirmo, hemos levantado la mano tanto en Lía como en CONCACAF y estamos dentro de las dos competencias, entonces yo creo que hay que seguir en eso, hay que seguir como está, conociendo las limitaciones como siempre, sabiendo que no somos el mejor equipo y nada, humildes, trabajando como lo hemos hecho y yo creo que así van a llegar resultados. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Cuándo se cerró el grupo? ¿Cuándo hablaron entre ustedes y por qué? Pues porque había mucha gente nueva, creo que somos nueve nuevos, o sea, es un vestidor nuevo y se cerró y dijimos, a ver, vamos a darnos cuenta que podemos hacerlo, que tenemos la capacidad, que somos muy buenos y que obviamente todos lo quieren, yo no vine a Cruz Azul a ver qué pasa, al contrario, yo vine a Cruz Azul a pelearla como siempre y no solamente yo, el mismo Charlie, el mismo Antuna, el mismo Iván, el mismo Ángel, todos vienen con el mismo chip y entonces nosotros nos pusimos a la orden del profe, el profe también lo supo, que nos juntamos entre nosotros y nada, creo que las cosas van bien. ¿Pero fue cuando perdieron alguno de esos partidos como local de última hora? No, no, eso fue antes, antes de empezar el torneo, antes de empezar el torneo y bueno, obviamente esas cosas pasan y también nos propusimos que ya no iba a pasar eso, pero bueno, es fútbol, es fútbol y a veces te toca que te empate, empiezas el último minuto y a veces te toca ganarlo también. ¿Cómo es esto de saber cerrar los partidos, Eric, desde tu punto de vista? Estuviste del otro lado cuando Cruz Azul, digamos, quedó destruido por parte de los Pumas, ¿no? Ahora que estás del otro lado, esto de cerrar los partidos, a ver, mucha gente piensa que sí es bueno concederle la iniciativa al rival y el territorio y terminar aguantando la metralla. Y hay quienes piensan que aunque quieras jugar de otra manera, pues el rival ya está con todo porque está necesitado. ¿Qué recursos hay que manejar? ¿O mixto un poco, intentar salir o pelotazo o meterle el resto y seguir jugando el campo del rival? Yo creo que es algo inconsciente y pasa no solamente en Cruz Azul ni en Pumas, pasa yo creo que en cualquier parte del mundo. Estás jugando un partido importante y vas ganando y como que inconscientemente te echas para atrás o te echan para atrás y a sufrir. O sea, yo creo que hay que también en el fútbol hay que sufrirlo, hay que vivirlo así y nada. Nosotros sabemos que a nosotros no nos puede volver a pasar, que lo platicamos y dijimos, a ver, ya aprendimos, ya no vamos a volver a pasar y si pasa esto hay que hacer algo porque no podemos darnos el lujo de estar pasando eso. Entonces yo creo que es seguir en la misma intensidad en la que nos dio para ir ganando el partido y seguir y no parar hasta que el árbitro pite, ahí ahora sí descansas. Oye Eric, se trabaja siempre lo técnico, se trabaja siempre lo táctico, se trabaja siempre lo físico, pero ¿cómo se trabaja la mentalidad? Pues yo aquí tenemos un coach, un psicólogo en el deporte que nos ayuda en eso, colectivamente e individualmente. Y yo por fuera tengo otro que yo hablo con él, desde los 16 años estoy con él y nada, te ayudo, hablas con él y creo que si estás fuerte de acá, lo demás sale solito. Sobre todo cuando vino la lesión, cuando viene la lesión hay este momento de duda, de decir ya no voy a quedar bien, sobre todo la rehabilitación, ¿no? O sea, pisar, correr, volver a meter, cuéntanos ese proceso. Sí, y son 7 meses y medio, yo regresé a los 7 meses y medio, es un proceso muy largo en el cual a los 2 meses empiezas a trotar, 2 meses y medio empiezas a trotar otra vez y parece que eres niño chiquito que te enseñan a caminar porque no se te olvida, tienes dolor. Y fue en el Inter que yo estaba en Aguascalientes, entonces yo vivía solo, mis papás no podían ir por trabajo, entonces yo estaba solo allá y me las hacía como yo pudiera, o sea, no podía estar de sí mismo y lo estaba, o sea, ahí te das cuenta cuando en realidad las personas que te quieren están contigo y ahí también es cuando entra el coach y entra todo porque, a ver, tranquilo, esto es un proceso y vas a ver que va a dar una recompensa, no sabemos si en un año o en 3 años o en 10 años, pero la recompensa la vas a tener si sales de esta. Y bueno, así es y te digo, 7 meses y medio que me aventé y con lo que no te mata, te hace más fuerte, me queda al 100% estoy de acuerdo que sí es así. ¿Quién es el rival más fuerte en esta Liga MX hoy? Yo creo que nosotros somos el rival más fuerte. ¿Así? Sí, nadie quiere enfrentarse a nosotros. Oye, este regreso con los Tigres para empatar, ¿les dio esa certeza de que podrán con el que sea? Sí, yo creo que sí, y no solamente el de Tigres, sino también creo que las derrotas son las que más nos han ayudado porque nos damos cuenta de que no somos los mejores y de que ninguno es figura, de que si uno no corre nos meten un gol, de que si uno no está al 100%, la máquina no carbura bien. Oye, Erick, ya para terminar tres temas. Viste a Héctor Herrera con el Atlético de Madrid y viste a Héctor Herrera con la selección mexicana. O sea, depende de quiénes te acompañan y qué te mandan a hacer. Viste con el Atlético de Madrid últimamente qué funcional es, ¿no? O sea, roba la pelota siempre bien colocado, suelta fácil, te hace el relevo, te hace una cobertura de marca. Y en la selección mexicana de pronto queremos que un medio defensivo sea el que genere fútbol. A veces es injusta la crítica, ¿no? Sí, obviamente sí. Como dices, es otro nivel. La verdad, pues, hace dos semanas estaba enfrentando a Cristiano Ronaldo y ahora está jugando en la Estrada Esteja. En México tiene muchas cosas que ver, no simplemente lo que te pide el profe, sino de que ya vive en Madrid y el viaje son diez horas y entonces el horario. O sea, yo creo que también hay que entender esa parte, pero la calidad que tiene Héctor Herrera es impresionante. No por eso juega donde juega. Oye, a ver, descócete con los medios de comunicación. La crítica para la selección, ¿cómo ha sido? Tú ves que califica a México y se sigue diciendo, este equipo tiene serias deficiencias, es un equipo que no está desarrollando lo más que puede, es un equipo limitado. Yo creo que sí se le ha caído a Martino de los primeros dos años, sí se le ha caído el equipo. Es un equipo que se ve desconfiado, que se ve con pocas variantes. Olídate de si la mejor generación de Estados Unidos no tuvo para quitarnos el segundo lugar y si estamos empatados con la mejor versión canadiense de la historia. A mí me parece que esas comparaciones son ridículas. Tendríamos que pensar cómo seguimos sacándole ventaja, ¿no? Y creo que el fútbol mexicano tendría que ser así. Pero ves si ESPN es fútbol picante o escuchas Fox o ves Televisa, ves Azteca. Has sido y venido a la selección nacional y dices, ¿a estos, como decimos, ningún chile les embona? Sí, bueno, la verdad yo no veo ningún tipo de programa. ¿No ves nada? Nada, nada. ¿Por qué? Pues por lo mismo que ya te metes y ya están hablando de no sé quién y a veces los conoces y a veces no, mejor no, mejor veo una serie o lo que sea. Pero bueno, te das cuenta, quieras o no, te das cuenta por las redes sociales, por tu celular y todo. Pero nada, yo digo que lo importante fue que se pasó, que se calificó. Y ahora hay que pensar en los rivales que vienen, que yo creo que ninguno se quiere enfrentar a México. Hemos visto una versión de México cuando se va al repechaje que al final estaba ahí y casi llegamos a cuartos, ¿no? Que no importa, ya la gente se le olvida cómo pasó, ¿no? Siempre va un buen de gente de México, siempre va a apoyar. Entonces, yo creo que hay que ver eso, hay que ver que creo que es una generación muy buena la de México. Y creo que pueden hacer cosas importantes. Como dijo el Charito, hay que imaginarnos cosas chingonas y como lo dijo, yo creo que sí. Eric, muchas gracias por tu tiempo. Tienes todo para ser un terrateniente de época en Cruz Azul. O sea, yo veo a Jurado, a ti y a Santiago Jiménez como una columna vertebral para mucho tiempo, ¿no? Tú ni siquiera habías nacido porque eres versión de este milenio, pero tienes todo para ser un líder tipo Jaras Ayer en Cruz Azul. O sea, hacer historia de la grande y yo creo que si mantienes la humildad y estas ganas de aprender y este liderazgo, este estado físico, obviamente, y esta capacidad para leer el juego. Porque a mí lo que más me impresiona es cómo tienes esta lectura. A veces, Eric, mucha gente tiene mayor dinamismo, pero no sabe a dónde moverse. Se mueven a lo güey. O sea, esa es una realidad. Van y vienen, ¿no? Pero cuando alguien tiene este oficio, este colmillo para saber moverse, va adelante dos kilómetros de muchos que incluso tienen más experiencia. No pierdas la humildad y me parece que tienes todo para hacer una carrera histórica. Ojalá que te toque este mundial, hombre. Sería muy bueno que te toque este mundial a los 22, porque si te toca este mundial a los 22, mínimo tendrías para 4 y por ahí estirando la liga para 5 si el cuerpo te deja. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Javier. Cuídate mucho. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.